Somos Onda de Colombia y Marcelo de Argentina Compartimos nuestras vidas y pasión por viajar Queremos que vivan y sean protagonistas de nuestras aventuras En un viaje de verdad, cada programa Y elijan el destino de sus próximas vacaciones Nos acompaña Llegó Pasaporte Express No soy Maradona, soy el pibe Estamos en Santa Marta Aquí hay dos cosas que le identifican Una es el pibe Valderrama Que nació aquí en la Unión de Magdalena Pasó por el Junio de Barranquilla Y bueno, figura de la sección nacional Y la otra, Carlos vive que ama su tierra Y siempre le dice una canción Hoy recordaremos que Pasaporte Express Santa Marta Para los que no conocen Santa Marta La estatua del pibe Valderrama Se encuentra a la entrada del Estadio Eduardo Sánchez Playa, brisa y mar El sol me levanta Y me quiere quemar Viva Santa Marta Compá, y sus fiestas del mar Uno de los planes chéveres por hacer Es venir a pasear y ver el atardecer Aquí en el malecón En pleno Santa Marta Donde de este plan romántico Podemos gozar Nos encontramos en el Parque de los Novios Aquí en Santa Marta En este monumento vienen las parejitas Se dan besitos Y por supuesto hace honor a su nombre Lo mejor es que alrededor Hay bastante vida Bohemia, restaurantes, bares Y todo para disfrutar Cuando ustedes vienen Aquí en Santa Marta Así que si quieren unos planes muy chéveres Con su pareja Puede venir aquí Al Parque de los Novios Y conocer toda la ciudad antigua Que se está reformando todo Está quedando hermosa Domingo los abuelos Mi forma de hablar y el llanto Que un día me lleve muy lento Santa Al pasar el tiempo No puedo olvidar que te conocí Muy dentro y yo quiero Me encuentro con Jaime Quien tiene aquí un establecimiento Y trabaja aquí en el Parque de los Novios Este cambio que ha tenido el Parque de los Novios Cuéntanos a todos los turistas Que también viajan con nosotros Para que vengan acá Bueno Gracias por estar en Santa Marta Precisamente en el centro histórico Y en el lugar emblemático Del centro histórico Cual es el Parque de los Novios Creemos que es la joya De mostrar en la ciudad En este momento Y que en un proceso De cinco años aproximadamente Desde que el gobierno central A través del Ministerio de Cultura Invertió en los recursos Para la recuperación Primero De las áreas públicas Después En la fase dos Vienen las viviendas Y se está extendiendo Todo el centro En esta calle con realidad Podemos encontrar Todo tipo de culturas Desde comida italiana Peruana Colombiana Y mexicana Para que ustedes disfruten De todo el sabor Aquí En la ciudad De Santa Marta Quiero despertarme con las voces De mi gente Quiero ver tu nombre En las estrellas Santa Marta Y que te recuerdes siempre Que te quiero con el alma En la ciudad de Santa Al pasar el tiempo No puedo olvidar Que te conocí Muy dentro Y yo quiero Cuando sorprendiendo Volver a tu lado Y vivir allí Por eso yo quiero Bueno, uno de los lugares que no podré dejar de visitar acá en Santa Marta es Playa Blanca. El color de la arena y el color del mar evocan un tipo San Andrés, por eso si tú vienes a Santa Marta, ven a Playa Blanca. Disfrutar de los deportes náuticos, comer un delicioso pescado fresco o simplemente nadar en el mar y ver caer el sol son una experiencia prodigiosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!